¡Hola, familia C.B.C.K! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, familia C.B.C.? ¡Qué gusto poderlos saludar! Les traemos un videíto. Muy emocionante. Otro logro más que hace a la familia C.B.C.K. ¿Michas, qué quieren comentar? Yo quiero comentar que siento que el papá C.B.C.K. está avanzando demasiado rápido, lo cual me pone a mí muy nerviosa y me preocupa, pero al mismo tiempo me demuestra que sus decisiones son precisas y gracias a Dios han funcionado hasta el momento. Así es, mucho trabajo, lo que implica mucha responsabilidad, por supuesto. A mí lo personal me da mucho gusto, Corito, que estés logrando poco a poco cada uno de tus métodos que te has propuesto. Gracias a tu terquedad, ahí vamos, ahí vamos, para arriba. Así que, pues muchísimas felicidades, a echarle ganas. ¿Y qué, Nes? Pues yo quiero decir que, como dijo mamá C.B.C.K., gracias a la determinación de papá C.B.C.K. ha tenido todo lo que tiene, así que también estoy muy orgulloso. Y es otro logro para toda la familia C.B.C.K. Así es, así que, esperemos si les gustó este videíto, vénganse, acompáñennos en este nuevo video. ¡Bye! Bueno, ya estamos en la guerra, señor, esperando que llegue el palomo con el nuevo Super B. Tengo que mover ese otro que aquí porque ahí voy a parquear la traela, síganme. Un sorbido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por este lado el papá se bicicleta ¿Qué pasa? 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 Estos llevan aceite, estos son los ejes, ejes locos no son de tracción obviamente y llevan aceite que ahorita está bien el aceite ¿Y eso qué es para un compartimento? Esta es una caja de herramientas que está muy picada, esta la voy a quitar, que la corten, la quiten y se acabó Vamos a evitar otro problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a ayudar a ÅKey Y esto está muy pic situado padre ¿Y esta partidura le está rota la llanta? Si, esta tirando aire hay que cambiar esta llanta, no hay problema, no hay problema, estamos ahorita para invertirle no hay ningún problema con él, falta 6 PSG en el 2012 hicieron el ultimo safety en la alberca y si lo paso, quiere decir que va a ser bueno para pasar esto mira este amigo, antes no mató a alguien, tiene suelta este metal a que si se cae lo que importa en esta tarla siempre es la plancha de aquí, que esté bien la plancha, las dos planchas de esta y de la otra y que estén bien los durmientes, si tiene 2 o 3 durmientes que no sirven 5, 6, 7, los que sean, que le cambien nuevos y no hay problema la verdad va a quedar casi mejor así que esta es la compra que hicimos señores, vamos a ponerla a trabajar muy pronto esperamos y sigamos avanzando poco a poquito para lo que queremos lograr, lo que queremos lograr con CDCK no ha sido fácil, pero estamos en el camino tenemos visitantes, un par de zorritos bebés ahí presentes que raro hablar Cotinco no traemos comida 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 quiero también comentarles que este troque me gusta mucho sabemos que Kenwood y Peterbilt son lo mejor que hay no le hacemos el feo Freyliner, mucho menos a International de este tipo que si volvería a comprar un troque iba así si, 100% suspensión, se maneja agradable este troque es una chulada este troque es una chulada vengan a verlo y es una chulada y es una chulada que sonrada que sonrada que se vean y es un metro Así es familia CBCK, estamos en la labor Estamos echándole ganas Sigan apoyando a la familia CBCK Denle like, compartan Den sus donaciones en los en vivos Todo, todo es para ayuda de todos Ayuden a compartir Arriba Yucatán Y sus bombas Saludos Kenneth Y bueno familia CBCK Aquí concluye este video Esperemos que les haya gustado Fue un proceso que duró bastantes días Y como saben si nos siguen en nuestras redes sociales Yo acompañé al Papa CBCK Cuando compré ese trailer Y yo era la que traía los billetes Para pagarlos, de uno por uno Puros de 100 y uno para el piso Así que Gracias por apoyarnos, los queremos mucho Esperamos que la compañía pueda seguir creciendo Y felicidades al Papa CBCK Porque la hora es como este No cualquiera señores Así que recuerden que la familia CBCK Tiene Facebook, tiene Instagram Tiene TikTok Y tiene un correo para que nos manden sus intros Si quieren aparecer al principio en nuestros videos Los queremos mucho Bye Bye